Mediante las pipas, es un programa emergente que hemos estado operando de una manera coordinada con el Estado y con los municipios y pues hemos llegado a aquellos lugares en donde se tiene esa emergencia. Ya a la fecha van más de 2 millones de litros, más de 2 mil metros cúbicos que se han abastecido solamente con el equipo de la Comisión Nacional del Agua. Si a esto incrementamos las demás pipas que tiene la Comisión de Aguas del Estado y algunos municipios, pues seguramente esta cantidad a la que me referí se ha duplicado ya. Y así lo vamos a mantener hasta que las lluvias se regularicen y por lo tanto la demanda descienda un poco y la disponibilidad se incremente, especialmente en las localidades rurales que es donde tenemos esta problemática. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina